Dicen que a veces somos rebeldes. Yo diría que simplemente queremos ser escuchados. Somos adolescentes y estamos listos para encontrar nuestro camino al cielo. Esta es nuestra devoción matutina para adolescentes. ¡Bienvenidos! Buen día para todos. Esto es Matutinas con Isabel En. El título de la matutina de hoy es... El mejor maestro. Juan 13 a 13 nos dice... Ustedes me llaman maestro y señor. Y tienen razón, porque lo soy. Piensa en el mejor maestro que hayas tenido. Quizás el que contaba las mejores historias o el que hacía parecer muy fácil en los temas más complicados. Podría ser el que respondiera pacientemente a tus dudas o al que le gustara promover salidas y excursiones con el grupo. ¿Cuál elegirías como el mejor? Si se hiciera esta pregunta a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y los demás discípulos, seguramente Jesús sería el elegido. Los discípulos lo llamaban maestro y no por nada. Aprendieron mucho de sus enseñanzas. Sus parábolas simplificaban lo que parecía demasiado complejo. Su paciencia y su amor cautivaban a todos a su alrededor. Por lo tanto, siempre era seguido por una multitud. Todos querían escuchar lo que enseñaba. No vivías en ese momento, pero aún debes tomar clase con el maestro Jesús. ¿Sabes? ¡Qué privilegio! En el cielo, él será nuestro maestro. Cosas que nunca podremos entender aquí serán explicadas allá. Caminaremos con él en medio de la naturaleza y aprenderemos preciosas lecciones. ¿Te cuesta entender quién es Dios? También revelará esta y muchas otras verdades que en la tierra luchamos por comprender. Leamos una vez más el versículo. Juan 13, 13 nos dice Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. El título de la matutina de hoy fue El Mejor Maestro No olvides suscribirte a mi canal. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. Matutina para adolescentes Un sello de nuestra personalidad. Mañana continuamos con esta hazaña. ¡Prepárate! Producida y grabada por K-Nan 7 Day Adventist Church and DR Ministries